Gracias. Muy buenas tardes, estimados docentes de parte del equipo de biblioteca. Es un gusto tenerlos acá en una nueva capacitación sobre nuestras bases de datos disponibles en la biblioteca virtual. Damos la bienvenida a Fernando Franco, quien es nuestro capacitador el día de hoy, y voy a mostrar la ruta de acceso. Voy a compartir mi pantalla para mostrar la ruta de acceso, ya que es importantísimo también conocer cómo acceder correctamente a la biblioteca virtual. Entonces, vamos a iniciar ingresando a la página principal de nuestra universidad, utpl.edu.es. Una vez que estamos acá, vamos a ir a los servicios en línea que tiene la universidad, aquí en la parte superior, utpl.edu.es. Y vamos a ingresar con nuestras credenciales institucionales. Luego de eso, vamos a seleccionar el rol, en este caso docente. Y aquí tenemos ya nuestra página principal con todos los servicios en línea. Luego, nos vamos a ir al botón marrón que dice biblioteca. Y bueno, aquí tenemos ya algunos de los servicios de biblioteca. En este caso, nos vamos a ir directamente a la biblioteca virtual, que es esta opción que está aquí a la izquierda. Y ahí tenemos incluso la nueva interfaz de nuestra biblioteca, de la página de nuestra biblioteca universitaria. Entonces, aquí vamos a encontrar las bases de datos, las diferentes bases de datos que tenemos. Entonces, vamos a buscar. Vamos a deslizar y buscar la base de datos que nos corresponde a la capacitación del día de hoy, que es Web of Science. ¿Sí? Vamos a buscarla en esta área multidisciplinaria que tenemos acá. Y está al final casi de esta primera interfaz. ¿Sí? Web of Science. Aquí vamos a ingresar. ¿Sí? Repito entonces, el acceso correcto es a través de UTPL, UTPL en línea. Ingresamos con nuestras credenciales. Vamos al botón de biblioteca y luego biblioteca virtual. Una vez que estamos en la biblioteca virtual, nos aparece esta clasificación por facultades, pero a la derecha, en esta opción que dice multidisciplinaria, tenemos las bases de datos. Ustedes saben que en algunas de ellas hay información que no solamente corresponde a una facultad, sino que comprende de varios temas. Es por eso que las hemos ubicado en esta sección. Y al final está la que nos corresponde el día de hoy, que es Web of Science. Ok. Entonces, vamos a dar clic en ingresar. Y aquí sí, vamos a poder realizar nuestras búsquedas correctamente y con los lineamientos que nos va a compartir el día de hoy Fernando Franco. ¿Listo? Esperemos un momentito. Simplemente que se abra la página. Pareje completamente para mostrarles también que una de las señales, podríamos decirlo así, de que estamos ingresando correctamente, es que debe aparecer la Universidad Técnica Particular de Loja como en algún punto de la pantallita. Vamos a ver. Entonces, ya estamos listos. A partir de acá, podemos ya, damos paso a Fernando para que nos ayude con la capacitación. Si no tienen preguntas, está ahí. Procedemos y cualquier pregunta que ustedes tengan durante la capacitación, por favor, dejarla en el chat para dar respuesta a cada una de ellas. Les agradezco mucho y bienvenidos. Adelante, Fernando. Cecibel, muchas gracias por esa introducción. Muy buena tarde a todos. Me presento. Soy su amigo el maestro Fernando Franco, responsable de apoyarlos con todos los temas post-venta que pudieran tener. Acceso a la herramienta, onboarding. Si tienen también interés sobre recibir mayor información y capacitación sobre los productos, bueno, soy su mejor amigo para hacer todas esas cuestiones post-venta. Ya les comentaba sobre la herramienta Web of Science. Pero no solamente Web of Science. También hablaremos del Journal Citation Reports. También hablaremos del gestor de referencias EndNote. Y, bueno, de varias herramientas importantes para la investigación que nos ayudan a hacer nuestra vida más simple. Y no solamente para investigadores, autores que están publicando en revistas internacionales o locales, sino también si por aquí estamos estudiantes o estamos docentes, también son herramientas muy útiles para todos nosotros porque aprendemos cómo es la tendencia en investigación de un tema de estudio, cuál es la tendencia de investigación en mi país, en mi institución. Y, obviamente, poder documentarme con información súper valiosa para poder respaldar mis ideas, plasmarlas en proyectos científicos y académicos como tareas, tesis, papers, cursos, clases. Y, finalmente, darle la visibilidad que requieren esos proyectos para cruzar fronteras, para que el mundo valore mi trabajo. Y, obviamente, todo esto va a apoyar a la institución a subir su reputación. Y, finalmente, pues, aparecer en los rankings internacionales, que, obviamente, es el objetivo de todas las instituciones académicas y científicas del mundo. Pero todo esto se va a resumir en unos pasos que en un momento más voy a compartir. Voy a apagar mi cámara para no entorpecer la sesión, porque se pone lento el internet. Entonces, al final regreso con mi cámara para aclarar cualquier pregunta que tengan. En ese momento voy a compartir mi pantalla con todos ustedes. Y les pongo, pues, una herramienta, perdón, una suite de soluciones que van rodeando al ciclo de la investigación. Desde la planación, pasando por la gestión y, finalmente, la evaluación. Primero que nada, posiblemente esta herramienta no la conocían. Y es porque, hoy por hoy, formamos parte de una familia más grande. Recientemente, Clarivate, que es la empresa a la cual yo represento y es dueña de WebScience, adquirió la herramienta ProQuest, que ya vi por ahí en su introducción, que tienen también acceso a esas herramientas. Pues, bueno, hoy por hoy, Clarivate adquirió ProQuest. Somos ya una gran familia. Y, bueno, como nueva familia, también se adquieren nuevas soluciones. Entre ellas, Pivot, que seguramente será de su interés. Quiero ser claro, me parece que no la tienen contratada, pero es una herramienta muy interesante para todo el ciclo de investigación. Anteriormente, cuando yo visitaba a mis usuarios y les daba charlas sobre WebScience, sobre EndNote, sobre el JCR, pues siempre me decían, Fernando, yo requiero que me des también, además de una herramienta para poder documentarme, defender mis ideas, gestionar mis proyectos y luego hacerlos visibles, pues requiero que me digas dónde está el dinero de esos financiamientos internacionales. Y, al final de cuentas, pues yo no tenía una respuesta porque no tenía una solución. Hoy por hoy, con esa integración que les comento de ProQuest con Clarivate, pues tenemos una herramienta llamada Pivot, que voy a hacer muy poco énfasis en ella porque no la tienen contratada y mi intención no es confundirlos. Es simplemente decirles que hoy por hoy tenemos herramientas de financiamientos internacionales con 100 billones de dólares disponibles para estudiantes, docentes, investigadores de todas las áreas de conocimiento. Y si ustedes requieren financiamiento para una beca en el extranjero, se encuentra dentro de Pivot. Si quieren financiamiento para hacer colaboraciones internacionales, están dentro de Pivot. Si quieren dinero para poder realizar viajes al extranjero, están en Pivot. Lo mismo para poder desarrollar una tesis, una disertación, para publicar documentos científicos, para hacer investigación. Pero es el primer paso dentro de un ciclo de investigación y una suite de soluciones que tenemos para todos ustedes. Hoy vamos a enfocarnos en el paso número dos, que es Web of Science, una herramienta para defender nuestras ideas con información confiable, con información novedosa, con información impactante. A su vez, ya que tenemos un proyecto bien formado, bien sustentado, con ideas valiosas, vamos a enseñarles o voy a enseñarles cómo en el paso tres vamos a gestionar nuestras citas y nuestras referencias de una forma muy simple para poder darle crédito a quien crédito merece, utilizando información de terceros para defender las ideas que recuperé en Web of Science o en cualquier otra base de datos y después no me acusen de que hice plagio. Y finalmente, tenemos una herramienta llamada el Journal Citation Report, que es el paso número cuatro, que es la que nos menciona cuáles son las revistas internacionales, las que tienen factor de impacto, las que tienen un cierto cuartil, donde todos los investigadores y también los estudiantes de doctorado, de maestría, quieren publicar sus resultados, pero solamente unos cuantos lo logran, porque son revistas muy exigentes. ¿Por qué son exigentes? Porque son las más leídas del mundo, porque son las más citadas, porque todo mundo quiere presumir sus descubrimientos ahí, pero les decía, solamente unos cuantos logran ese privilegio. Y obviamente, cuando publicamos nuestros resultados en ese tipo de revistas, que son las más importantes a nivel internacional en todas las áreas de conocimiento, pues obviamente, pues tengo una mejor reputación como estudiante, como docente, como investigador, y obviamente esto impulsa, pues también la reputación institucional. Finalmente, la evaluación, una herramienta de la cual no vamos a hablar el día de hoy, es Insights, una herramienta bibliométrica para evaluar el desempeño institucional, el desempeño de los investigadores de la institución, también el desempeño de un país, y bueno, podemos hacer comparativos de las instituciones, saber con quién colaborar, con quién no colaborar, con quién me conviene seguir trabajando, con quién tengo que hacer algunos cambios, en qué posición se encuentra mi institución en términos de investigación, a qué le estamos dando peso, a qué no le damos peso, dónde estamos teniendo éxito y dónde tenemos áreas de oportunidad, saber cuál es la situación en Latinoamérica, si Latinoamérica está creciendo en investigación o está decayendo o se estancó, saber cuál es el área temática más importante para los latinoamericanos o para un país o para un instituto. Al final de cuentas, Insights es una herramienta de análisis bibliométrico que obviamente está más enfocada para las altas autoridades en mi institución, para que puedan tomar decisiones de inversión de tiempo, fondos, dinero, recursos, para poder obtener un crecimiento a nivel internacional, y esto, les decía, lo puedan valorar los rankings y le den una posición a las instituciones y también les ayuden a crecer en esos rankings y no decaigan en los lugares que ya han ocupado en un pasado. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahora sí en lo que nos interesa. Les decía, Web of Science como herramienta de documentación, una herramienta para poder defender nuestras ideas. Voy a pasar a ella. Ya les mostraron cómo ingresar a Web of Science. Un segundo, por favor. Aquí voy a Web of Science. Me estoy con aquí una ventanita. Ahí está. Me estoy con esta ventanita. Aquí está. Vámonos para acá. Aquí estamos en Web of Science. Fernando, ¿por qué a ti te aparece una página donde te pide ingresar un usuario y una contraseña? Porque a diferencia de ustedes, yo no tengo acceso a un proxy. Yo no tengo una conexión internet institucional. Por lo tanto, lo que hice fue registrarme en Web of Science cuando tuve acceso por primera vez a mi red institucional y después fui a mi casa. Y simplemente al poner webofscience.com puedo poner mi usuario registrado en Web of Science y ya tengo acceso a la herramienta. Repito, ustedes tienen que seguir la ruta que les mencionaron hace un momento desde la biblioteca digital. Yo no tengo una biblioteca digital. Yo no tengo un proxy. Por eso hago uso de Web of Science de forma remota, brincándome esos proxys. Entonces, una vez que ustedes hacen uso de su proxy, llegan a esta página, lo primero que van a hacer es registrarse, crear un perfil de usuario. Ya que crearon un perfil de usuario, van a poder explotar la herramienta y van a poder sacarle provecho al 100%. Incluso poder utilizar el gestor de referencias en Thnode que aparece en la parte inferior. Si yo no lo registro con un perfil de usuario en Web of Science, no voy a poder hacer uso del gestor de referencias, que es algo muy importante. Y ahora sí, vamos a enfocarnos a la plataforma Web of Science. ¿Qué es Web of Science, Fernando? Pues muy simple. Es un Google con esteroides. Es el santo guía del conocimiento humano. Es donde se concentra la información más valiosa creada por la humanidad en los últimos años, en todas las áreas de conocimiento. Información proveniente de 21,000 revistas científicas, las más influyentes del mundo, y es información lista para ser recuperada y poder utilizarla para defender mis ideas. Yo siempre les digo a mis investigadores, siempre les digo a mis docentes, siempre les digo a mis estudiantes, dependiendo el nivel de información que tú utilices para defender tu tesis, tu disertación, tu tarea, tu curso, tu clase, tu paper, va a ser el nivel de resultado de proyecto que tú vas a lanzarle al mundo. Si tú vas a Wikipedia, vas a Rincón del Vago, vas a cualquier página de Internet, de Google, a buscar información, pues así va a ser el nivel de tu proyecto. Pero si tú vienes a Web of Science, la herramienta que concentre el conocimiento humano más valioso, vas a poder crear proyectos que valgan la pena ser leídos, que valgan la pena ser bien calificados, que valgan la pena ser citados para poder generar nuevos documentos académicos y científicos y eso obviamente va a aumentar tu reputación como persona y vas a tener mejores resultados en tu carrera profesional y también en tu carrera como estudiante o como docente o como investigador. Entonces, les comentaba, estoy en Web of Science y específicamente en el portal Web of Science tengo la colección principal. Esta es la herramienta que contratan el 99% de nuestros clientes para poder desarrollar proyectos académicos y científicos valiosos. Les comentaba, más de 21 mil revistas científicas que son la información más valiosa creada por el hombre y es muy simple de utilizar. Realmente lo que hago es venir a la herramienta, ponerle un término porque me interesa poner mi proyecto de información sobre energía o tengo un proyecto de energía que quiero desarrollar, tengo grandes ideas, ahora requiero gran contenido y contenido brillante para poder combinarlo con mis ideas y generar un resultado que tenga un buen desempeño. Antes de continuar quiero comentarles que Web of Science específicamente la colección principal que es la base de datos que ustedes tienen contratada dentro de este portal es una herramienta que tiene la receta secreta al éxito. Ah, caray, Fernando, ¿a qué te refieres? Bueno, la herramienta Web of Science contiene tres ingredientes en particular. El primer ingrediente pongan mucha atención pregunta de examen primer ingrediente contiene información confiable porque toda la información de revistas que aparece aquí pasó por un flujo de evaluación muy exhaustivo que comprende 28 criterios y para que una revista científica pueda presumir sus logros en una herramienta tan importante como Web of Science primero que nada tiene que cumplir con los 24 criterios básicos de calidad y después pasar otros dos años para evaluación de los últimos cuatro criterios de impacto para cumplir 28 criterios de evaluación entonces no es fácil que una revista entre a presumir sus logros a Web of Science solamente unas pocas lo logran Fernando pero 21 mil revistas son muchas pues déjenme decirles que en el mundo hay como 75 mil revistas serias de las cuales todas quisieran estar en Web of Science pero solamente 21 mil 494 son las que logran estar dentro de esta plataforma ¿por qué? porque nosotros somos la autoridad a nivel mundial desde 1960 evaluando el contenido que generan los investigadores del mundo para desarrollar nueva producción científica y nuevos proyectos académicos entonces mi objetivo con ustedes es ayudarlos a tener de forma rápida y sencilla la información más valiosa para acelerar sus procesos académicos y científicos y también de innovación para que pierdan menos tiempo evaluando la información que encuentran en cualquier portal porque no es lo mismo venir a Web of Science que ir a Google porque Google tiene una misión muy distinta a la que tenemos en Web of Science y si se preguntan ¿cuál es la misión de Google? bueno, es muy simple la misión de Google es ahogarnos en datos darnos la mayor cantidad de información posible para que demos clic en la mayor cantidad de enlaces posibles y ellos ganen la mayor cantidad de dinero posible por publicidad a diferencia de Web of Science que tenemos el objetivo de ayudarlos a acelerar sus procesos académicos y científicos y de innovación que en el cual ustedes tengan desde un solo portal acceso al conocimiento humano más valioso y tengan que dar la menor cantidad de clics para poder obviamente recuperar la información más valiosa y puedan sustentar sus ideas ahora teniendo esto en cuenta aquí tenemos digamos cuatro mil perdón cuatro millones de documentos sobre energía si yo voy a google y busco la misma información sobre energía miren energy le pongo energy en google me ofrece miren cuatro mil novecientos setenta millones de resultados información cierta información falsa información relevante no tan relevante de expertos chistes poesía canciones horóscopos eso es google un mundo de información yo hice la misma búsqueda desde web of science y me dio solamente cuatro millones en lugar de cuatro mil millones que me dio google pero esos cuatro millones de resultados provienen de los investigadores más destacados del mundo que han publicado un documento sobre el tema de energía y se han publicado en las revistas más influyentes del mundo entonces regresando al tema de los tres ingredientes básicos para obtener éxito en mis proyectos académicos y científicos les dejo muy claro que el primer ingrediente es contar con información confiable y con eso bueno ese ingrediente lo tenemos cubierto con la información de web of science ahora ingrediente número dos tener la capacidad de recuperar información novedosa para tener información de digamos lo más reciente en mi campo de estudio y como vieron el portal la página de resultados tiene un botón que dice ordenar por relevancia bueno aquí le puedo cambiar el filtro a cambiar por fecha de publicación más reciente y aquí tengo documentos en mi página de resultados de diciembre treinta y uno dos mil veintitrés ¿por qué veo información del futuro Fernando? porque tienen acceso a preprints tienen información de documentos que ya fueron aceptados pero no han sido publicados y ya los pueden consultar para defender sus ideas aunque oficialmente van a ser publicados hasta final de año entonces si yo cuento con un primer ingrediente que es información confiable ya eso le combino el ingrediente información novedosa y además tengo excelentes ideas voy por excelente camino para desarrollar un proyecto académico y científico valiosísimo que tenga una buena calificación una mención honorífica que valga la pena ser leído y que valga la pena ser citado por otros colegas en el medio otros estudiantes y docentes y bueno Fernando ¿y el tercer ingrediente cuál es? bueno la cerecita del pastel radica en la cantidad de citas que recibe la información que yo consumo porque no hay nada más importante en un documento científico que el impacto que genere en la sociedad los investigadores los científicos del mundo generan documentos no solamente por diversión sino que realmente les interesa compartir su conocimiento de un tema e impactar la mayor cantidad de áreas posibles impactar la mayor cantidad de personas posible con su documento para que ese documento que ellos generaron en un origen bueno genere nuevos documentos nuevos descubrimientos nuevas tendencias que ayuden a la humanidad a crecer pues tecnológicamente entonces o académico tecnológicamente o científicamente ahora entonces ya les demostré tengo información confiable en toda la plataforma web science con sus 21 mil revistas y sus millones de registros en pantalla dos tengo información novedosa además de confiable y por último tengo información impactante miren el primer documento que tengo en pantalla 130 mil citas tiene ese primer documento Fernando pues yo tengo más likes en mi último video de tiktok que lancé bueno déjenme decirles que en el mundo pues no se puede comparar la ciencia con las redes sociales si medimos la ciencia a la ciencia se miden por citas las redes sociales por difusión de esa información entonces no es lo mismo la calidad de la información que la difusión de la información cuando hablamos de información científica un documento que se publica hoy podría tardar hasta 5 años en recibir su primer cita ustedes con su video que lanzan hoy en tiktok o en redes sociales a las horas ya tienen cientos de interacciones entonces no comparemos la difusión con la calidad cuando hablamos de la herramienta web science hablamos de calidad ok y es información que fue respaldada por otros investigadores que publican en revistas internacionales y que están utilizando este documento central para generar otros 130 mil 224 documentos que fueron publicados en revistas internacionales es decir no cualquier hijo de vecino no cualquier persona mueve este contador este contador para ese documento publicado en una revista top solamente lo mueven repito otros investigadores que publican en revistas top y generaron nueva producción científica utilizando como base este documento en su proyecto entonces al final de cuentas aquí tenemos la certeza de que la información que está aquí es confiable es novedosa y está respaldada no solamente por revistas internacionales como Physical Review Letters donde fue donde se publicó este documento sino que otros investigadores en la materia que son expertos utilizaron este documento para nuevos proyectos académicos y científicos y no por cualquier persona que dice llamar que dice ser experto en la materia bien entonces tengo información confiable novedosa impactante tres ingredientes oye Fernando yo no soy experto en el inglés me interesaría información en español en Web of Science colección principal bueno el portal Web of Science repito tiene la colección principal que son las 21 mil revistas top las más influyentes del mundo donde publican incluso premios Nobel pero cuando hablamos del idioma hay que recordar que el idioma de la ciencia y más la del alto impacto está en inglés pero no por eso me voy a limitar ¿por qué? porque mi suscripción a Web of Science además de darme acceso a la colección principal bueno si yo me regreso a la página de inicio además de tener acceso a la colección principal también tengo acceso a Cielo Citation Index no vayan a creer que tienen acceso a todas las colecciones que ven en pantalla porque no yo tengo una cuenta de administrador y por eso pueden ver todas las colecciones incluso cuando hacen búsquedas si ven diferencia en la cantidad de registros es porque yo tengo una cuenta de administrador pero bueno ustedes van a tener acceso directamente a la colección principal pero también a algo llamado Cielo Citation Index cuando yo selecciono Cielo estoy ingresando a una base de datos la cual también es multidisciplinaria la cual tiene 1400 revistas aproximadamente la cual es información del 2002 a la fecha y además toda la información es de acceso abierto no hay que pagar por tener acceso al contenido de los registros que vayamos recuperando y lo mejor de todo es que es información en español en portugués y en inglés perdón en portugués en español en portugués y en inglés y si yo busco aquí ahora el tema de energía en lugar de energy fíjense en lo que pasa recupero los documentos de las 1400 revistas de Cielo que están en español en inglés y en portugués aquí tengo yo ya información en idioma local Fernando y qué diferencia hay entre Cielo y la herramienta colección principal de Web of Science bueno la colección principal de Web of Science es información científica es información científica mundial de súper alto impacto las revistas más influyentes del mundo Fernando y Cielo entonces ¿qué es Cielo? bueno Cielo es una plataforma excelente pero es regional información de Latinoamérica España y también Portugal información en español en inglés y portugués y es información repito que afecta a la región no de forma internacional hablando de Europa hablando de África hablando de Asia no es información específicamente para Latinoamérica que es excelente sí que es información de alto alcance sí que me va a beneficiar sí pero fíjense en un dato perturbador cuando yo estoy en cielo y quiero donar la información por fecha se puede fecha de lo más reciente a lo más antiguo y en cielo tengo incluso información vean del 2024 pero cuando hablamos ahora de la cantidad de citas recibidas por la información publicada en las 1400 revistas cielo que son revistas regionales vemos que el documento más citado que trata el tema de energía tiene 144 citas déjenme decirles que un documento con 144 citas ya es un unicornio no cualquier investigador logra tener 144 citas en sus documentos pero si lo comparamos ahora con la colección principal de Web of Science que es una herramienta internacional esas 144 citas regionales pues se ven pues obviamente muy diferentes a las 130.224 cuando hablamos de una plataforma internacional donde se publica en inglés y en las revistas más influyentes del mundo y no en las regionales entonces voy a ser muy claro no es lo mismo ser un jugador de fútbol que juega en una cancha local que tiene seguidores locales que vende playeras locales que agarra un cierto nivel de juego local a ser un jugador de fútbol que se va a fichar que se va a jugar a la Champions League con el Real Madrid de la mano de Cristiano Ronaldo o de Messi o de Zlatan o de en fin de los jugadores más importantes de fútbol del mundo donde obviamente va a vender más camisetas va a agarrar mejor nivel de juego va a ser más reconocido más medios lo van a cubrir de igual forma repito funciona la investigación y la información que yo consumo si yo consumo información local para defender mis ideas seguramente mi impacto va a ser local si yo consumo información internacional para defender mis ideas pues más personas van a encontrar importante e interesante la información que yo genere entonces prácticamente ahí está la diferencia entre consumir información en español proveniente de portales regionales como cielo latindex y relic a consumir la información proveniente de la colección principal de web science que son las 21 mil revistas top ok pero el contenido está en inglés Fernando y toda la información de cielo es open access puedo conseguir cualquier documento que me aparezca texto completo sin pagar por él la respuesta es sí oye Fernando y en esta colección principal de 21 mil revistas top también toda la información es open access la respuesta es no pero hoy por hoy cuando somos hábiles en el uso de internet realmente no es tan complicado recuperar la información a texto completo incluso sin pagar por ella utilizando formas legales por favor pongan atención a lo siguiente ¿por qué? porque sabemos que las plataformas tienen filtros para quitar lo que tiene costo de lo que no tiene costo entonces cuando yo busco en Web of Science y me topo con una página de resultados yo le puedo hacer la herramienta fíltrame la información por acceso abierto de los millones que tenemos de resultados en la página hay un millón 187 mil 214 que no tienen cobro y están a full text y fueron generados por investigadores top que publican las revistas más influyentes del mundo entonces tengo mucha información valiosa Fernando ¿y qué pasa con la información que sí tiene cobro? bueno cuando la información tiene cobro yo dependo de la suscripción que tenga mi institución es decir las universidades las bibliotecas el departamento de adquisiciones va directamente con los editores y les compra el texto completo de sus revistas son colecciones a texto completo por parte del editorial proporcionado a las universidades entonces quiero dejar algo muy claro Web of Science no es un editorial solamente somos el árbitro que separa la información más valiosa creada por el hombre de la que no lo es tanto en esta herramienta Web of Science vamos a encontrar la información de los grandes editoriales del mundo como Elsevier como Wiley como Springer como Terry & Francis como IEEE y también editoriales medianos y también editoriales pequeños pero que su contenido es excepcional y merecen estar dentro de esta plataforma que presume la información más valiosa para que los estudiantes docentes e investigadores tarden menos tiempo descremando o limpiando sus páginas de resultados en internet y vayan directamente a lo más valioso creado por la humanidad en los últimos años entonces cuando ingresamos a Web of Science les decía y hacemos una búsqueda tengo la capacidad de filtrar por acceso abierto pero también dependo de las suscripciones de mi universidad por eso era tan importante que supieran que Web of Science no es un editorial es decir no somos juez parte de lo que evaluamos y después les hacemos consumir no tenemos intereses en el texto completo por eso somos los únicos imparciales y objetivos en el mundo ahora Fernando entonces tú dependes de la información de los editores y que sea acceso abierto o que el usuario tenga acceso por una suscripción al texto completo pagada directamente al editor es correcto entonces punto número uno dependo que sea Open Access punto número dos dependo de las suscripciones a texto completo de mi institución con el editor pero ¿qué pasa Fernando? cuando el documento no es Open Access y tampoco mi institución tiene pagados el texto completo ¿qué hago? no se preocupen les puedo dar otras tres formas legales y gratuitas para poder conseguir el texto completo una de ellas es ingresar directamente al documento obviamente los más recientes porque les va a hacer sentido lo que les voy a comentar cuando tengo documentos recientes en pantalla ingreso a ellos y tienen costo pues simplemente luego de analizar el título perdón luego de analizar el título ver los autores ver la revista en la que se publicó ver por ahí también el abstract para ver si me sirve la información o no me sirve ver las palabras claves para aumentar mi perspectiva del tema de estudio y ver que si me interesa el documento fíjense muy bien dentro de los registros de WebScience obviamente los más actuales tengo acceso al correo electrónico del investigador ¿para qué? para decirle estimada doctora Manasai Bal ¿qué cree? soy su más ferviente admirador porque encontré su documento en WebScience y me encantó su título me fascinó su abstract y quedé enamorado de las palabras clave pero desafortunadamente no tengo acceso al texto completo porque no es open access y tampoco mi institución tiene suscripción a ese documento en particular a través de la revista dueña del PDF entonces ¿qué cree? pues lo que yo quiero es leerla y citarla doctora no sea malita mándeme un borrador de su documento ¿qué creen? les doy una buena noticia nueve de cada diez investigadores acepta compartir una versión aceptada pero no publicada de su documento o un borrador final del documento aceptado y también ya publicado que el editor le dejó guardar en algún repositorio desde un inicio de las negociaciones entonces los investigadores siempre quieren ser leídos siempre quieren ser citados y cuando les pedimos un documento y les damos les decimos las palabras mágicas que les encanta escuchar yo te quiero leer y yo te quiero citar es altamente probable que me compartan el documento sin cobrar por él ¿por qué? porque quien cobre es el editor y el investigador pues tiene por ahí borradores de su documento final entonces cuando el documento no sea open access cuando el documento o no lo tengan contratado su universidad contacten al investigador a través del correo electrónico que les proporciona web of science y no se van a arrepentir porque seguramente les van a compartir un borrador ahora Fernando ¿qué pasa si el documento no es open access? ¿qué pasa si el documento no es parte de la colección de mi universidad? ¿qué pasa si el documento no me lo compartieron vía correo electrónico? ¿qué hago? bueno no se preocupen dado que no somos un editorial y somos una empresa dedicada a acelerar los procesos de investigación pues hemos desarrollado también herramientas para incluso brincarnos paredes de pago es decir cuando yo llego a web of science además de registrarme con un perfil de usuario les recomiendo muchísimo instalar este amiguito llamado EndNote Click van a la sección de productos le dan click en EndNote Click y agregan esta extensión a su navegador yo ya lo tengo instalado miren EndNote Click ¿qué es esto Fernando? es un repositorio ok aquí está mi locker es un repositorio de todos los pdf que he recuperado gracias a este amiguito llamado EndNote Click al cual yo le llamo EndNote Click el chismoso ¿y por qué le llamas EndNote Click el chismoso? por una simple y sencilla razón cuando yo estoy en web of science y busco documentos científicos y ese documento científico en particular no tengo una suscripción a él bueno lo que hace ese amiguito es espérenme déjenme voy a agarrar documentos altamente citados para que tenga más sentido esto bueno aquí tengo documentos altamente citados y cuando yo encuentro un documento que tenga 30 mil citas 80 mil citas pero no estén open access y no lo tenga suscrito con la universidad y además el investigador no me lo compartió no se preocupen al ingresar al registro se echa a andar mi amiguito EndNote Click el chismoso y miren aquí apareció el pdf le doy click y se abre mi locker con el documento a texto completo no es una prueba no está truncado el texto completo tengo el documento final disponible sin pagar por él oye Fernando pero ¿cómo que no pagaste por él? no, no pagué por él si se dan cuenta este documento de Rise of Graphene que le pertenece a la revista Nature Materials bueno tengo el enlace directamente al editor al dueño del documento y si le doy click ahí me lleva a Nature Materials y miren otra vez EndNote Click el chismoso le doy click y me lleva el texto completo desde la página del editor Fernando pero el documento es open access no miren regreso a Nature Materials y si voy un poquito abajo me está pidiendo 39 dólares por el documento que EndNote Click el chismoso me está dando sin pagar nada por él entonces EndNote Click es una herramienta con tecnología de inteligencia artificial que me ayuda a escanear internet con el documento que yo quiero recuperar de una forma casi automática para decirme si hay una versión libre en algún repositorio institucional que esté de libre acceso aunque el documento tenga cobro directamente con el editor y esto es perfectamente legal entonces no se preocupen entonces ya les mostré una forma más de recuperar información a texto completo sin pagar por él brincándome paredes de pago oye Fernando y EndNote Click es la solución a todos los PDFs de texto completo que yo requiera y no tenga suscripción y no quiera pagar por ellos no la respuesta repito es un rotundo no es una muleta a las colecciones de la universidad es una muleta al open access y es simplemente una herramienta más que me podría ayudar en caso de que encuentre una versión aceptada del documento que a mí me interesa y que tiene costo ok entonces ahí van tres ya tres opciones o cuatro opciones y de hecho una quinta acérquense a su biblioteca porque al final de cuentas las bibliotecas tienen convenios con otras bibliotecas tienen lo que se le llama conmutación interbibliotecaria que es simplemente el préstamo de documentos entre universidades es decir la UNAM tiene un documento que un investigador o un estudiante o un docente quiere allá en Ecuador y yo como UNAM se lo comparto a la UTPL pero igual el día de mañana que la UTPL tenga un documento que me interesa a mí como UNAM la UTPL me la manda a mí como UNAM y tenemos sus convenios de préstamo de documentos eso se le llama conmutación o préstamo de documentos y que si requieren tener esos convenios también me pueden contactar porque mi empresa Clarivate ahora al haber adquirido ProQuest le podemos ofrecer a las universidades o centros de investigación o tecnológicas o politécnicas una herramienta llamada se llama se llama ahí se me fue el nombre RapidILL se llama RapidILL es una nueva herramienta que justamente les da los contactos de las universidades que tienen préstamo de documentos y ustedes se suman a esos directorios para pedir o solicitar documentos científicos que no contratan y que sus usuarios llegan a la biblioteca a pedirlos pero ni hay ni presupuesto para comprar la revista ni para pagar por PDF pero tengo una herramienta suscrita con Clarivate la cual me ayuda a tener el directorio y a saber los convenios que hay entre universidades para préstamo de documentos que me podrían hacer falta a mí y a mi comunidad académica y científica repito el producto se llama RapidILL bien bueno esto es Web of Science desde la parte más básica que es búsqueda de información científica pero no búsqueda de cualquier tipo de información sino información confiable información novedosa e información impactante y recuperación de información a texto completo no lo mencioné porque está de más pero del lado izquierdo tenemos incluso unos filtros importantes que nos ayudan incluso a encontrar documentos que rompen récords de citas o que marcan tendencia de investigación y que podrían ser incluso ganadores o candidatos a un premio Nobel a ese nivel estamos hablando de la calidad e impacto de información que está en Web of Science ya almacenada esta herramienta la contratan en la NASA para enviar cohetes al espacio y también la contratan en el CERN en Europa para descubrir cómo se genera la materia en el universo y también la utilizan en Cambridge en MIT en Harvard en Yale en la UNAM en el TEC de Monterrey en AFIT en la Universidad de Sao Paulo y en más de 9000 instituciones que quieren darle a sus estudiantes docentes e investigadores la mejor preparación las mejores herramientas en cuanto a contenido para que generen nuevos documentos académicos científicos y repito estos sean bien recibidos por la sociedad y esto refleje obviamente la reputación y el conocimiento adquirido en esas instituciones que contratan Web of Science y finalmente la institución puede aparecer incluso en los rankings internacionales como el QSE el QS el THE el Shanghai el Sapiens el US News etcétera pero bueno además de filtros por cantidad de citas impacto premios Nobel tenemos también por acá otros filtros por autor por año por tipo de documento que si quiero artículos que si quiero abstract quiero capítulos de libro o quiero información de energía específicamente enfocada en química o energía específicamente de combustibles energía específicamente de ingeniería eléctrica y electrónica entonces tengo muchos filtros que puedo aplicar a estos cuatro millones de resultados de mi búsqueda principal que fue energía entonces esta es la herramienta que les vengo a presumir como la parte básica de su suscripción y de igual forma les comenté está la parte de cielo que es la información regional pero es información en español en inglés y en portugués y es información confiable Fernando sí es información novedosa también es información impactante también pero a nivel regional no la comparen con la internacional pero es ahí empezamos todos los investigadores publicado en revistas cielo que son excelentes pero cuando nos queda corta la cancha regional vamos y brincamos a la parte internacional que son las revistas de la colección principal de WebScience donde publican los investigadores más destacados y es ahí donde vamos a consultar nosotros como usuarios como docentes como estudiantes como investigadores la información para respaldar nuestras ideas ahora Fernando me quedó claro entonces pues tú me mostraste una cadena en la cual pues primero conseguir financiamiento pero para eso hay que contratar la herramienta si les interesa contratarla en caso de que no la tengan porque no sé todos los clientes que tiene ProQuest si no la tienen me pueden avisar y les damos una prueba demo de un par de semanas para que puedan ver los 100 billones de financiamiento que hay en el mundo para estudiantes docentes investigadores por aquí vamos a encontrar las becas que tiene Tesla que tiene la NASA financiamiento de Microsoft financiamiento de IEEE de Wiley de Springer de Elsevier incluso financiamientos de Clarivate para estudiantes y docentes investigadores queremos las empresas regalar mucho dinero faltan manos levantadas para recuperar ese financiamiento adicional que va de la mano con los proyectos institucionales porque al final de cuentas con una herramienta como Pivot pues ya quitamos el pretexto de mi universidad no me quiere respaldar ¿por qué? porque ahora depende del usuario buscar el financiamiento que existe en el mundo porque Pivot es un directorio de convocatorias y financiamientos internacionales pero bueno repito no sé si lo tengan contratado o no si lo tienen explótenlo es excelente herramienta para conseguir dinero adicional pero ya les expliqué el paso dos tenemos Web of Science tenemos una herramienta con información confiable novedosa impactante les mostré cómo conseguir el texto completo de forma legal y ahora sí vamos a brincarnos en el proceso del ciclo de investigación a la parte de gestión a la parte del gestor de referencias una solución que me va a ayudar a recuperar a agrupar y aplicarle un formato a mi bibliografía incluso me va a ayudar a insertar las citas de una forma muy simple para que yo pare de sufrir cuando me pidan el formato APA el formato Chicago el formato Vancouver el formato IEEE el formato ISO 690 el formato Icontec hay más de 6 mil estilos bibliográficos dentro de EndNote y a EndNote yo le llamo el Ferrari de los gestores porque en cuestión de dos minutos yo le puedo dar formato a mis proyectos insertando la referencia en el estilo que me lo hayan solicitado ya les mencioné algunos y vamos a pensar que tengo un proyecto en mano sobre energía Fernando ya me enseñó que en Web of Science colección principal está la información más valiosa del mundo en el tema de mi interés porque más no lo dije pero Web of Science es una herramienta multidisciplinaria van a encontrar información de física química matemáticas agronomía óptica aerotecnología derecho negocios computación marketing lo que se les ocurra aquí lo van a encontrar y ahora ya que tengo información valiosa para mi campo de estudio ¿qué hago? pues la primera función del gestor de referencias EndNote es recuperar de hecho miren voy a ir a la sesión de productos voy a ir a EndNote lo abro y la herramienta me va a decir sus funciones la primera función que va el gestor de referencias ahorita que cargue la página va a ser la opción de recuperar la herramienta la puedo pasar a español un segundo por favor ahí está listo miren primer función recopilar segunda función organizar tercera función aplicar formato pero yo estoy en la sección de mis referencias la cual le va a mostrar la bibliografía recuperada de web of science o de cualquier portal incluyendo google académico o incluyendo Elsevier Wiley Springer o cualquier revista o libro porque yo puedo almacenar mis referencias en esta plataforma para después verlas reflejadas en citas y referencias en el estilo deseado en mis proyectos académicos y científicos aquí yo tengo un documento guardado de un proyecto anterior entonces la primera función es recuperar la segunda función es agrupar miren aquí yo tengo varios grupos ya creados para no confundir proyectos o tareas o tesis o papers y tengo varios grupos creados y bueno tengo una referencia guardada esta la voy a eliminar para que no nos cause ruido la selecciono y la elimino listo mi bandeja de entrada la que recupera toda la información nueva está en ceros ¿cierto? ahora sí me regreso a Web of Science y ¿qué creen? voy a recuperar una referencia porque la quiero dentro de mi gestor de referencias pero antes de eso miren tómenme el tiempo son 3.53 horario mexicano casi 3.54 y 3.56 acabo el ejercicio recuperar agrupar aplicar formato a 200 referencias bien miren aquí está son 3.54 hora ciudad de México y tómenme el tiempo primer paso recuperar selecciono una referencia le doy clic en exportar dentro de Web of Science y lo mando a mi cuenta en línea no tengo la de escritorio desktop no la tienen solamente fíjense en la online la selecciono y puedo enviar un registro seleccionado o puedo enviarle hasta 500 vamos a poner 200 exportamos los 200 registros más citados en el campo de energía que es mi tema de estudio para mi tesis mi tarea o mi paper no sé ahí va la información se está enviando ¿a dónde? al gestor de referencias EndNote online y la información se va a ver reflejada en mi bandeja de entrada en esa que dejamos en cero hace un segundo perdón hace un minuto se va a ver ahí las 200 referencias aquí no puedo hacer nada porque depende de la velocidad de mi internet y ahora sí me cambio a EndNote tiene un cero enorme mi bandeja de entrada porque requiero hacerle un refresh a la página le doy continuar y de un cero paso a 200 referencias ya cumplí la primera función que es recopilar siguiendo mis referencias sin moverme de pestaña abro mi bandeja de entrada y selecciono un registro o selecciono los 200 registros y le doy click agregar al grupo y le doy nuevo grupo y le pongo utpl ok le doy click en aceptar y que creen mi bandeja de entrada que tiene 200 referencias va a quedar en ceros ahí va en un momento más queda en ceros y tengo una nueva carpeta llamada utpl ok ahora que hago fernando el último paso aplicar formato en aplicar formato lo que hago es seleccionar la carpeta con 200 referencias utpl después seleccionar mi estilo bibliográfico deseado entre 6 mil que hay me pidieron el APA 6 o el APA 7 no lo sé el que yo quiera le doy HTML como formato de archivo para ver una vista previa antes de imprimir habilito ventanas emergentes para que aparezca esa ventanita y con eso que creen sucede la magia y sucedió la magia en 2 minutos con 10 segundos tengo 200 referencias en estilo APA 6 y yo jamás me preocupé si el autor va primero si luego va el año si luego va una coma un guión yo me preocupo solamente por el deporte nacional del estudiante que cuál es control copy voy a word control paste y listo aquí tengo yo mis documentos en formato APA 6 que voy a utilizar para defender mis ideas porque cité la información que aquí había entonces ¿qué les pareció? mándenme sus comentarios si esto es algo que les podría servir para acelerar sus procesos de hacer tareas de hacer la famosa tesis de hacer sus papers como investigadores esto es algo que les serviría o no les serviría quiero leerlos en un momento más pero ¿qué creen? si a alguien le gustó lo que acabo de ver que es recuperar agrupar y aplicar formato en cuestión de 2 minutos 10 segundos de 200 referencias les tengo una buena y una mala noticia la mala noticia es que les mostré el camino largo e incompleto ¡ah caray Fernando! ¿cómo que largo e incompleto si fueron 2 minutos y le diste formato APA 6 a 200 referencias casi en un parpadear bueno la buena noticia es que les tengo un camino más corto y más completo ¡ah caray Fernando! ¿eso cómo es? pues ahí les va ahí va mi tesis sobre energía nuclear mi paper que va directamente a la revista Science y me pidieron me dijeron obviamente citar y referenciar no solamente referenciar entonces miren aquí llegó el punto en el que estoy citando un investigador bueno esta frase está citando al investigador Zucker con ese documento del 2003 ¿bien? ¿qué creen? pues tengo que citar y referenciar ¿cierto? hay que darle crédito que el crédito merece entonces miren aquí tengo un botón que dice EndNote al darle clic en EndNote se empieza a conectar mi cuenta de EndNote con mi Microsoft Office Word Fernando me pidió un usuario y contraseña cuando apareció ese cuadrito de conexión sí yo les comenté es muy importante registrarse en Web of Science para tener acceso a EndNote cuando ustedes le pican por primera vez a este botón les va a pedir un usuario y contraseña luego de instalar el plugin en Word ¿qué usuario y contraseña utilizo? el que registré directamente en mi herramienta de Web of Science este registro que hicimos en Web of Science es el que me da acceso a EndNote en línea pero también me da acceso a poder loguearme a este botoncito cuando lo instalo en Word ¿y ahora qué hago Fernando? pues ya me logueé ya lo instalé ya tengo listo la conexión entre mis carpetas de EndNote de UTPL con 200 referencias y Word ¿qué hago? bueno le doy clic en insertar citación le pongo Dr. Zucker ¿y qué creen? aparece el documento del Dr. Zucker de mi carpeta de EndNote UTPL y se inserta la cita y la referencia ¿y qué creen? yo sigo escribiendo y sigo citando porque quiero insertar ahora la referencia del Dr. ZHU ZHU y aparece mi referencia Dr. ZHU ¿dónde está Dr. ZHU? bueno entonces aparece Dr. ZHU aquí está ¿listo? la cita y la referencia y sigo escribiendo y sigo citando ¿y qué creen? ¿en qué estilo está? bueno simplemente me voy a EndNote y está en estilo IEEE para ingenieros ahí me pidieron el LAPA 6 Fernando miren los cambios son inmediatos al LAPA 6 que me pidieron el LAPA 7 no se preocupen al hacer clic en esta cajita de estilos pues yo puedo seleccionar otro estilo entre los 6 mil que hay disponibles ¿ok? entonces ahí está el LAPA 7 y sigo escribiendo y sigo citando me encantaría leer si este plugin que les mostré de cita mientras escribes les pareció interesante y útil bueno Fernando en lo que llegan sus comentarios Fernando ¿y ese botoncito de EndNote ¿de dónde diablos lo sacaste? bueno recuerden que tienen acceso a una cuenta de EndNote la cual bueno tienen acceso gracias a que registraron su perfil de usuario miren aquí está mi perfil de Fernando Franco Franco Hurtado ahí está bueno tengo el acceso a EndNote y en las pestañas superiores hay una opción llamada descargas en descargas bueno tengo la opción de seleccionar cita mientras escribes tanto para Mac como para Windows entonces yo decido si tengo sistema operativo Windows o Mac y al darle clic en el de Windows me permite descargar este plugin llamado EndNote clic bueno EndNote cita mientras escribes que es el mismo que se ve reflejado cuando abro Word y ya tengo este botoncito que al darle clic me pide un usuario una contraseña para hacer la conexión a mí no me lo pide porque ya lo guardé lo tengo como favorito es usuario y contraseña y finalmente ya me permite buscar la información que guardé en mis carpetas creadas en EndNote en línea específicamente las 200 referencias que guardé en la carpeta UTPL entonces díganme si no es maravilloso esto mándenme sus mensajes por el chat por favor y si por ahí alguien pregunta no hizo los mensajes pero si alguien pregunta Fernando ¿y cuál es mejor? Méndele, Isotero, Revwork, EndNote al final todos son gestores de referencia si me preguntan ¿qué carro me lleva de aquí a la farmacia más cercana? pues cualquier auto con gasolina volante y cuatro llantas de igual forma cualquier gestor te va a llevar en recopilar organizar aplicar formato va a depender de los usuarios con cuál se familiaricen cuál les guste más con cuál sientan más cómodos EndNote lo vieron en 2 minutos 10 segundos le di formato a 200 referencias y tengo ese botoncito llamado cita mientras escribes en Word que me ayuda a ir escribiendo mi documento y vamos ingresando la cita y la referencia pero bueno eso es EndNote una herramienta que me ayuda a recopilar organizar y aplicar formato a toda la información que recupero dentro de Web of Science como portal dentro de la colección principal pero también desde Cielo para poder facilitarme la vida ahora si me preguntan Fernando ok me quedó claro el punto de recuperar financiamiento con Pivot si es que lo tienen contratado de ahí pues ya que tengo financiamiento para un proyecto académico y científico incluso para comprar los excesos completos requiero financiamiento o para viajar al extranjero hacer una práctica y informarme de algún tema que quiero para mi tarea mi tesis mi paper pues ya llegué a Web of Science me empapé de información valiosa confiable e impactante ya utilicé EndNote para defender mis ideas dándole crédito a quien crédito merece y después no me acusen de plagio y finalmente aquí tengo el Journal Citation Report una herramienta que también toca ver el día de hoy que es una herramienta muy simple la cual me va a ayudar a identificar cuáles son las revistas internacionales más leídas y más citadas para que yo como investigador pueda presumir mis logros porque nunca va a ser lo mismo publicar de forma regional que publicar de forma internacional y ya expliqué por qué un jugador de fútbol regional tiene cierta cantidad de cobertura por los medios cierta cantidad de seguidores cierta cantidad de ventas de camisas un jugador que está a la talla de Cristiano Ronaldo y Messi pues imagínense cómo lo cubren los medios y la cantidad de millones que ganan es igual en la ciencia dependiendo de la plataforma donde yo publique mis resultados va a ser la cantidad de visibilidad que va a tener mi proyecto la cantidad de lectores citas y fama que me podría generar entonces Fernando pues a mí me están pidiendo para mi maestría mi doctorado mi postdoctorado o como investigador que para obtener buenos resultados obtener una calificación incluso para poder titularme me piden pues publicar mis resultados en alguna revista indexada con un cierto cuartil o que tenga factor de impacto ¿qué hago? muy simple ustedes tienen dentro de Web of Science una herramienta llamada el Journal Citation Reports una herramienta que tiene las 21 mil revistas científicas más influyentes del mundo en ciencias en sociales y en artes y humanidades tres áreas principales que engloban 255 categorías entre ellas física química matemáticas agronomía óptica nanotecnología computación negocios derechos leyes etcétera 255 áreas bien todas las que existen en el mundo aquí están pero ustedes saben que no es lo mismo jugar en el Real Madrid que jugar en un equipo local por lo tanto vamos a enfocarnos en los equipos del Real Madrid cuando somos estudiantes o investigadores en una cierta área de estudio estoy en el Journal Citation Report y a mí me interesan las revistas específicamente de la categoría de agronomía porque soy agrónomo y o soy estudiante de agronomía y quiero titularme con un paper publicado en alguna revista científica porque así me lo me lo exigieron o soy investigador y quiero publicar mi paper en agronomía porque quiero ser leído de forma internacional ¿qué hago? vengo a JCR veo que son 21.494 revistas pero tengo un filtro el cual me permite no eran 255 categorías eran 254 corrijo lo que dije anteriormente y aquí aparecen las 254 áreas de conocimiento tengo la categoría de agronomía la selecciono voy a la parte inferior le digo aplícame los cambios para agronomía y ahora sí tengo 124 revistas de agronomía que están dentro del Journal Citation Reports y son revistas internacionales y tenemos su factor de impacto el factor de impacto está representado por las siglas GIF esto es Journal Impact Factor y aquí tenemos el cuartil para cada una de esas revistas entonces cuando me exijan como investigador publicar en revistas con un cierto cuartil o que tengan un factor de impacto o que sean revistas indexadas a nivel internacional ahora conozco el Journal Citation Reports y puedo venir a él a identificar qué revistas son las que bueno podrían aceptar mi paper oye Fernando y en cuál me conviene publicar mis resultados si hay 124 revistas son las top del mundo en agronomía cuál me aceptaría mi paper cuál podría recibirme mi postulación para estar en esa revista bueno de entrada tengo que enfocarme de forma práctica en mi experiencia vamos a ser muy claros las revistas con factor de impacto más alto son las del cuartil 1 son 4 cuartiles es decir si fueran 100 revistas 100 entre 4 nos da 25 si ordenamos las revistas del factor de impacto más alto al más bajo tal cual va esta tabla de la revista 1 a la 25 van a ser el cuartil 1 segundo bloque de la 26 a la 50 cuartil 2 cuartil 3 de la 51 a la 75 cuartil 4 de la 76 a la 100 Fernando y qué son los cuartiles bueno les decía entre más alta es entre más alto es el factor de impacto de la revista tiene un cuartil 1 Fernando y el cuartil 4 es lo opuesto si el cuartil 4 el cuartil 4 va a ser referencia a las revistas con factor de impacto más bajo es decir las que son menos leídas dentro de las revistas más influyentes del mundo oye Fernando y eso por qué me sirve para saber dónde publicar bueno muy simple si tenemos cuatro cuartiles con las revistas más exigentes hasta arriba y las menos exigentes hasta abajo pero son revistas top pues si soy un estudiante que nunca he publicado un documento científico pero quiero titularme de mi posgrado de mi doctorado de mi maestría publicado en una revista difícilmente una revista cuartil 1 me va a aceptar con factor de impacto alto entonces me voy a intentar publicar en las revistas de cuartil 4 ok esas de cuartil 4 como pueden ver tiene el factor de impacto más bajo de hecho bueno tengo que ir un poquito más atrás más atrás aquí está son cuartil 4 tienen factor de impacto muy bajo pero son revistas de agronomía que están más abiertas a descubrir futuras estrellas y son revistas que posiblemente me aceptan más fácil a mí un documento como estudiante que si quiero publicar mi resultado como estudiante en una revista de cuartil 1 con factor de impacto alto Fernando me quiere decir que las revistas cuartil 4 tienen baja calidad o bajo visibilidad no imagínense que llegamos a las olimpiadas a competir contra Michael Phelps en natación son cuatro nadadores Michael Phelps primer lugar y tú quedas en cuarto lugar eres un mal nadador por haber competido contra Michael Phelps y haber quedado en cuarto en cuarta posición la respuesta es no eres el humano cuatro más rápido del mundo entonces competiste entre los mejores pero no por haber sido el último lugar en tu categoría de los mejores eres malo al contrario tienes una larga cantidad de revistas atrás de ti o abajo de ti que tienen un nivel inferior al tuyo y que ni siquiera parecen ranqueadas entre las mejores del mundo como las que aparecen en cuartil 4 entonces publicar en cuartil 4 no es malo pero siempre la exigencia para tener la mayor cantidad de lectores y la mayor cantidad de citas para investigadores va a ser que los impulsen a publicar en revistas cuartil 1 o cuartil 2 entonces si yo como estudiante logro publicar en cuartil 1 me saqué la lotería porque difícilmente una revista cuartil 1 recibe documentos de personas con baja experiencia en el campo de estudio entonces es lo que les quería comentar sobre el Journal Citation Report una herramienta que ranquea las revistas por su factor de impacto por su cuartil y donde es más probable que me lean y que me citen que si voy a una revista de cielo de Redalic o Latindex que no forme parte del Journal Citation Report y obviamente al yo publicar como investigador estudiante docente en revistas con factor de impacto de nuevo regresamos a la última parte de esta diapositiva la evaluación los rankings internacionales lo que califican para darle una posición a las universidades es la cantidad de documentos científicos que publican en revistas internacionales que tienen una cierta cantidad de citas y al final de cuentas el 40% de la calificación son los documentos publicados y citas recibidas por los investigadores que publican que forman parte de una cierta universidad y esa calificación repito va a afectar la posición que le den a las universidades dentro de los rankings mundiales entonces el objetivo de cualquier universidad es aparecer en los rankings por lo tanto siempre van a fomentar que sus estudiantes docentes e investigadores consuman información de alta calidad y publiquen sus resultados en revistas de alto impacto donde publican los investigadores más influyentes del mundo para que cuando los rankings evalúen a la universidad vean que es una universidad con información de alto nivel generada y compartida con el mundo y le den una buena calificación y pueda subir posiciones y aparecer en los rankings entonces esto es lo que yo les quería compartir de Web of Science de EndNote y del JCR por último ya para pasar a las preguntas existe otro camino cuando publicamos documentos científicos no es solamente lo regional o lo internacional hay un tercer camino que quiero que conozcan pero que no quiero que tomen es el camino de las revistas depredadoras ¿a qué me refiero con esto? como las revistas bueno hay editores fraudulentos que ya conocen que a los investigadores y estudiantes y docentes les piden publicar en revistas con factor de impacto esto lo saben algunos fraudulentos ¿ok? algunas personas estafadoras que conocen estas reglas incluso nacionales por los ministerios de educación y de investigación a nivel nacional que les exigen no les piden les exigen a los investigadores publicar en revistas con factor de impacto eso algunos fraudulentos lo conocen y crean páginas de internet con revistas falsas donde le presumen a los usuarios menos experimentados que su revista tiene factor de impacto que su revista tiene revisiones por pares cortos de una semana o dos cuando una revisión por pares de un documento científico que está postulado para ser publicado podría tardar hasta seis meses en ser aceptado o ser rechazado por una revista internacional como las que aparecen aquí entonces te prometen un factor de impacto que es aclamado por los ministerios de investigación y la vicerectoria de investigación te presumen tiempos de evaluación muy cortos de tu documento cuestión que no es verdad te presumen un comité editorial de expertos en la materia e incluso premios Nobel y te presumen una infinidad de lectores y de citas al mes y lo mejor de todo que es que para publicar en esa revista solamente tienes que darle 100 dólares cuando una revista con factor de impacto te cobra de 300 dólares a 9000 euros entonces te dicen no yo tengo factor de impacto tiempos de revisión cortos una cantidad de lectores impresionante que te va a generar 50 citas por mes y además te voy a cobrar 100 dólares mándame tu documento ¿por qué? porque soy la revista The Nature ¡ah caray! yo conozco The Nature yo lo he escuchado hablar en los medios de comunicación en la biblioteca en mis profesores en mis colegas yo conozco The Nature y me quieren publicar mis resultados y me quieren cobrar solamente 100 dólares y me van a ser famoso y millonario bueno déjenme decirles que la página de JCR de Organs Citation Reports si yo pongo The Nature ¿qué creen? no aparece si pongo la palabra solamente Nature aquí aparece la revista Nature con todo su perfil para que me entere su factor de impacto me entere su tendencia en los últimos años me entere de sus cuartiles me entere quién es Nature porque Nature sí es una revista oficial The Nature no existe y las revistas fraudulentas o los editoriales fraudulentos saben que los usuarios se van a dejar llevar por nombres similares a revistas originales famosas entonces cuando me contacte la revista The Nature lo que yo hago es venir a Web of Science y confirmar que The Nature existe ¿ok? y con esto ya voy por buen camino si no existe pues mejor ni le respondo el correo al editor que me mandó esa propuesta para publicar en ella porque al final seguramente hasta virus puede tener el mail que me mandaron ¿por qué quieren esto? porque al final de cuentas para hacer visible un documento científico los editores tienen dos caminos uno cobrarle al autor un APC que es una cuota para hacer visible la información a texto completo sin cobrarle a los usuarios y dos el segundo camino las editoras en lugar de cobrarle el APC al autor lo que pueden hacer es optar por cobrarle a la universidad una colección a texto completo y los usuarios tengan acceso a esa información entonces como los investigadores cada vez están más presionados por la ciencia abierta y el Open Access el Publish or Perish publica o perece y eso va muy enfocado al Open Access hay muchas revistas fraudulentas que saben del factor de impacto saben de los costos y saben las presiones que reciben los investigadores y arman la coartada perfecta para engañar a los investigadores y al final cuando tú como investigador le entregas tu paper le entregas 100 dólares y ellos suben tu trabajo como un trabajo en alguna revista entre comillas útil y no fraudulenta y tú vas con tus superiores y quieres una evaluación de tu desempeño anual y te preguntan Fernando ¿qué hiciste con los 100 mil dólares que te dimos para ese proyecto de energía nuclear que desarrollaste y que publicaste? tú vas bien contento y le dices mira lo publiqué en la revista The Nature tus autoridades van al JCR ponen The Nature y se dan cuenta que The Nature no existe entonces ¿qué hacen tus autoridades? te bloquean ya no te dan presupuesto ese incentivo que te iban a dar ya no te lo dan te dan a la calificación ya no te van a dar más ya no te van a dar la oportunidad de crecimiento porque entregaste 100 mil dólares a una revista perdón entregaste 100 mil dólares a una revista fraudulenta porque fue el trabajo de 6 meses o un año que tuviste con tu equipo de investigación o fue dinero que también que tuviste que invertiste durante tu maestría tu doctorado lo publicaste en una revista fraudulenta ¿qué crees? tus resultados se fueron a la basura porque esas revistas fraudulentas no tienen ningún valor profesional ni académico y si tú vas y le reclamas a la revista oye me viste la cara eres fraudulenta pues ¿qué crees? aunque recuperas tu paper porque el dinero no lo vas a recuperar pero si recuperas tu paper ¿qué crees que te van a decir? bueno si tú este paper esta tesis o esta disertación la quieres publicar en una revista oficial que sí tenga factor de impacto porque te diste cuenta que la regaste anteriormente con la revista fraudulenta la revista nueva en la que quieras publicar tus resultados te va a querer cobrar perdón te va a pedir que le cambies el 60% del contenido de tus resultados finales porque un documento que ya se postuló para una revista y el documento fue aceptado y se puso en los medios o se puso en internet o en alguna revista aunque sea fraudulenta está obligado el autor a cambiarle aproximadamente bueno más del 60% del contenido entonces prácticamente se echa a la basura tu proyecto tu tiempo tus recursos etcétera cuando caemos en las garras de revistas depredadoras entonces cuando una revista te contacte y te presuma factor de impacto lo primero que haces es venir al Journal Citation Reports porque es la única herramienta en el mundo que tiene el derecho de presumir el factor de impacto de las revistas somos los creadores y los dueños de esa métrica y es una métrica reconocida a nivel internacional entonces con esto pues les dejo pues ya un aprendizaje importante no se dejen engañar por revistas fraudulentas revistas depredadoras que lo único que quieren es su dinero no quieren su paper quieren su dinero pero a su vez se ven afectados con el contenido porque ya no pueden publicarlo en otra revista a menos de que le cambien 60% de su tesis su paper etcétera y bueno ahora sí regreso con ustedes para saber si alguien tiene alguna duda alguna pregunta algo que quieran ustedes aclarar el micrófono es todo suyo o si alguien está revisando el chat y tenga las preguntas acumuladas lo puede hacer aquí tengo el chat yo a ver bueno Fernando un saludarte les saludo empezamos 5 minutos déjenme ver las preguntas ahora sí porque mientras presentaba no tenía acceso al chat EndNote Click funciona de manera similar a Sotero Mendeley no Mendeley en lo particular jamás les va a dar un EndNote Click ¿por qué? porque EndNote Click es un recuperador de texto completo sin pagar por él y Mendeley le pertenece a Elsevier y Elsevier es un editor el cual les quiere cobrar todo el texto completo posible nosotros no somos un editorial pero ahora si hablamos de EndNote EndNote como gestor sí es similar a Sotero y a Mendeley porque una cosa es EndNote Click el recuperador de texto completo sin pagar por el documento y otra cosa es el gestor de referencias EndNote sin la palabra Click ¿ok? y EndNote como gestor sí es similar a Sotero o a Mendeley ¿cuál es mejor? el que ustedes quieran si les pregunto ¿qué es mejor? un Ferrari un Lamborghini o un Bugatti pues bueno si ves que vas con familia pues te puedes ir en el bueno no es cierto un Ferrari un Bentley o un no sé o un Fórmula 1 pues el Fórmula 1 es para una persona se adapta a los solteros pero si voy con familia pues un Bentley es cómodo es rápido es lujoso o un Ferrari si quiero ir con mi pareja un descapotable los tres tienen llantas los tres tienen volante los tres usan gasolina los tres tienen asientos y te llevan de un punto A a un punto B entonces los gestores van de acuerdo a mis necesidades los tres van a recuperar los tres van a agrupar los tres van a aplicar formato ya les mostré el Ferrari que es EndNote puede escribirlo al que mencionó para ver el directorio puede escribirlo no sé no sé qué se refiere si me ayudan a aclararlo se los voy a agradecer ¿cómo aplica la inteligencia artificial para encontrar información? bueno no conozco el algoritmo pero simplemente lo que hace EndNote es mapear o escanear internet a través del DOI cada documento tiene un código único llamado DOI el Digital Object Identificator y con ese DOI del editor que me quiere cobrar por ese documento lo que hace EndNote es escanear internet con ese código con esa cédula con esa matrícula que es propia de un documento y no se repite con otro documento me dice si en el mundo está escondido en el mundo de internet escondido un documento de libre acceso y que yo pueda explotar sin pagar por él acabo de ingresar a Web of Science me registré pero aún no me envían mi correo de link de validación ok cuando ingresen a Web of Science y se registren chequen la bandeja de correo no deseado por favor porque muchas veces si siguen con problemas utilicen otro navegador ok otro navegador para hacer el registro si siguen con problemas avisen la biblioteca si no se pueden registrar avisen la biblioteca ellos me contactan a mí porque posiblemente puede ser un problema general de configuración del proxy eso no tiene nada que ver ustedes pero podemos ayudarlos a solucionarlo wow que buena herramienta que bueno que les gustó excelente la herramienta pero tengo que subir mi documento para o para que la herramienta me permite organizar y agruparme sí obviamente sí pues si yo quiero usar la herramienta tengo que alimentarla y les mostré la fórmula más simple desde Web of Science pero ahora fíjense muy bien si yo voy a Google Académico y tengo un documento científico un paper algo que me gustó sobre cualquier tema pues también lo puedo mandar a EndNote miren este documento de Batiste B me interesa lo quiero mandar a EndNote miren aquí dice citar le doy clic en citar Fernando perdón no estamos viendo su pantalla ah perdónenme sí lo quité para compartir otras cosas un segundito ahí les va discúlpenme screen miren me regreso fui a Google Académico busqué virus pero igual puede ser Wiley puede ser Springer puede ser Elsevier puede ser cualquier revista científica todos los portales tienen la opción para citar la información en formato aquí está yo fui a Google Académico corrí una búsqueda y lo que hago es darle clic en citar y aparece el botón que dice EndNote le doy formato EndNote y miren se guarda en mi escritorio un archivo llamado Scholar E-N-W o también puedo guardar el Refman que es más común el Refman también lo lee EndNote y es en formato RIS R-I-S Scholar RIS le doy guardar que guardé el documento de hepatitis B regreso a EndNote y en lugar de poner cualquier cosa le doy recopilar en recopilar le doy importar referencia y lo que hago es cargar ese archivo que guardé desde Google Académico selecciono archivo le doy Scholar.RIS aquí está por aquí Scholar.RIS donde lo puse Scholar.RIS ahí no sé donde lo guardé aquí está Scholar selecciono el archivo R-I-S porque es la extensión de mi archivo RIS ahí está Scholar.RIS así lo guardé yo entonces la extensión es RIS ahí está y finalmente le digo mándamelo a mi bandeja de entrada por aquí lo quiero ver el documento de hepatitis B de Google Académico lo acabo de jalar desde Google Académico ahí está mira bandeja de entrada llamada sin archiva aprendiendo del virus hepatitis B de preciado Paul B traído desde Google Académico ok aquí está hablando del virus entonces yo lo puedo exportar directamente desde Web of Science mis registros hacia EndNote seleccionando la información dándole clic EndNote Online porque Web of Science es parte de EndNote y EndNote es parte de Web of Science es una misma plataforma un mismo dueño de la plataforma hay una conexión directa y la doy a exportar pero si encuentro una plataforma con información valiosa para mi proyecto que no sea Web of Science recuérdenlo todas las plataformas tienen el botón que dice citar y me permite guardar el archivo en formato RefMan o EndNote para poder importarlo a mi cuenta de EndNote ok si quieren esto más despacio lo pueden ver en el video se está grabando la sesión ok entonces retomando las preguntas a él vamos a ver perdón que subes ya lo arreglaré siguiente linda herramienta Fernando muchas gracias saludos extraordinaria nos quedamos con el link de la grabación por favor si yo no tengo el link lo tienen las autoridades lo tienen por ahí quien gestionó la sesión ya les había comentado que la capacitación está siendo grabada y que va a ser subida al canal de YouTube de la biblioteca ok bueno ahí está ¿por qué no hace un ejercicio desde el principio para obtener texto completo el tema no bueno ya lo pueden hacer ustedes ya les mostré cuál es el flujo ahí está háganlo lo dejo como tarea estimados docentes ok ya se mandó el mensaje de la grabación gracias ok ok ya les dije quien no les dé el link si alguien se registró y no le llevo el link a su correo revisen la bandera de correo de ODSA esa es la primera indicación si es un problema general que a varios les pase lo mismo Cecil me ayudas ahí a monitorear que no es un problema general si lo es me avisan y puede ser un problema de la configuración de su proxy ok Emerald una revista de impacto Emerald no es una revista es un digamos que suenan revistas pero bueno Springer sí es una editorial también Springer Nature la revista Nature es Springer entonces ahí vamos a encontrar revistas de Springer de Nature de IEEE de Francis revistas también en Emerald de todos los editores vamos a encontrar revistas pero solamente las más influyentes y las más impactantes del mundo buenas tardes una vez que ya bajamos la cita mientras escribes como la como lo hacemos a Word nada más una vez que ustedes van a Word hacen perdón una vez que van a EndNote obvio tienen que ingresar con usuario y contraseña y lo muestro desde el inicio ahí les va ingreso a Web of Science ok como lo explicó Cecivel voy a la sesión de productos abro mi cuenta de EndNote obviamente me tuve que registrar con usuario y contraseña ya lo mencioné abro mi cuenta de EndNote y voy a la sesión de descargas en descargas encuentro el lado izquierdo site while you write o cita mientras escribes descargo el plugin de Windows o de Mac y cuando lo descargo lo instalo es el clásico archivo que se guarda en mi bandeja de entrada o en mi escritorio que es un archivo con extensión .exe es un archivo ejecutable al darle doble clic se empieza a instalar el archivo en mi computadora y es el clásico archivo que al abrirlo dice una ventana emergente dice siguiente 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 finalizar reiniciar computadora y al reiniciar la computadora ya tengo en Word este botón y al darle clic por primera vez me va a pedir un usuario y una contraseña que es el mismo usuario y contraseña de mi cuenta de EndNote que a su vez es el mismo usuario y contraseña de mi registro en Web of Science ok entonces que eso por favor quede muy claro por ahí y vámonos a la sección de ya y creo que esa fue la última pregunta que tenían si alguien tiene alguna otra pregunta por favor avísenme abran su micrófono no sean tímidos láncelo al aire yo con todo gusto lo aclaro si alguien tiene comentarios sobre la sesión les gustó no les gustó les va a ayudar no les va a ayudar por favor compártanla mi consejo es usen las herramientas que les compartí el día de hoy si no se usan se cancelan por más buenas que sean para apoyarlos entonces díganme si fue clara mi explicación díganme si les va a funcionar regístrense en Web of Science hagan búsquedas dejen de ir a Google a Wikipedia enfóquense en la información más valiosa del mundo yo tengo una pregunta perdón que lo ha interrido adelante adelante Luz Trelles te escucho ¿qué significa cuando usted se presenta un artículo en un congreso internacional le dicen que está indexado en otro esa es la evaluación que le dan indexado en otro ¿qué significa eso? ¿indexado en otro? a ver repítame la pregunta yo debo presentar un artículo internacional en un congreso internacional ¿a quién le evalúan como indexado en otro? ¿en dónde te lo evalúan? aquí en la universidad ah no sé cada universidad tiene sus políticas al final de cuentas yo no sé cuáles son las políticas de la universidad y cuáles son los digamos los niveles para poder decirte fue en otro o fue en uno en particular si tú publicases tu si tú fuiste un bueno en un congreso presentaste un proyecto y si en las memorias salió tu tu proyecto publicado pues sale tu tu proyecto en una cierta en una cierta acta de conferencia en un proceeding tu universidad de lo que sea como otro son políticas internas que no tienen nada que ver con web of science ni con nuestra empresa entonces ahí mi consejo es contacta a tus autoridades vicerrectoría de investigación director de investigación ellos te podrán asesorar de por qué te lo pusieron como otro y qué significa porque yo la verdad es que no tengo vela en ese entierro ya gracias Silvio tampoco adelante alguna otra pregunta que tengan por ahí comentario sugerencia no se visualizó la última explicación descarga no se visualizó Cecibel no se vio la última parte no nos compartió esta la última parte yo con lo mismo ahí les va estoy en web of science me registro en web of science ya tengo mi perfil creado y activado voy a end note que es el gestor recuerden que este es para brincarme en paredes de pago no pagar por los pdf es el gestor de referencias lo abro obviamente ya estoy registrado en web of science me da acceso directo a end note voy a la sección de descargas en descargas tengo cita mientras escribes y tengo para mac y tengo para para windows descargo el archivo y les decía se guarda en mi bandeja de entrada en mi escritorio en mi descargas y es el clásico archivo con extensión .exe que al abrirlo dice siguiente 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 finalizar reinicio mi computadora y al abrir word ya aparece este pequeño botón automáticamente y al darle clic por primera vez en este botón les va a pedir durante la conexión su usuario y contraseña que es el mismo que registraron en web of science y que les da acceso a su cuenta de end note ahora si se vio cierto si 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 muy claro muchas gracias listo la retroalimentación de esta capacitación lo podemos repetir en el link que enviaron bueno ahí justamente es la grabación de la capacitación si estará disponible en el canal de youtube si en la cuenta de la biblioteca la biblioteca universitaria entonces ahí lo pueden encontrar de todas maneras cuando ya lo tengamos subido les haremos conocer de los 18 conectados que estamos aquí agradeceré que me den una calificación siendo 10 una herramienta útil y una explicación clara para ustedes siendo 0 un pobre una pobre participación mía con una herramienta mediocre entonces del 0 al 10 si me quieren calificar se los voy a agradecer para también tener una retroalimentación cualquier comentario siempre es bienvenido no importa la evaluación porque la verdad me importa mucho ser mejor para ustedes y que siempre encontrar los mejores consejos los mejores tips como dicen en Brasil para poder darles una mejor herramienta una mejor presentación y ustedes obviamente tengan mejores resultados en su día a día entonces ahora sí por mi parte ha sido todo agradezco muchísimo su atención su participación muchas gracias por sus calificaciones ahí van van llegando si mi correo se los comparto fernando.franco arroba clarivate.com y pues ahora sí por mi parte es todo podemos ir en paz mi sesión ha terminado demos gracias al rector y bueno gracias por lo de muy rápido sí yo sé que hablo muy rápido pero es mucha información una disculpa enorme yo sé que se está grabando y mi objetivo no es entrenarlos el día de hoy mi objetivo es que se lleven la esencia de las herramientas para aumentar su curiosidad en ellas y finalmente ustedes ya con tranquilidad vayan a la grabación a revisarlo y a jugar con las soluciones que les contrata su universidad Cecibel te agradezco mucho el espacio agradezco a todos su atención por mi parte es todo cuídense mucho seguimos en contacto gracias Fernando un gusto también tenerlo esta tarde creo que es de mucho valor todos los conocimientos que nos ha compartido le agradecemos mucho y que tengan una buena tarde para todos los docentes también el video de esta grabación esta grabación de esta capacitación estará disponible en nuestro canal de YouTube muchísimas gracias y una excelente tarde a todos muchas gracias a todos que pasen bien gracias excelente interesante seminario muchas gracias Fernando Franco excelente gracias a ustedes cuídense mucho hasta luego muchas gracias muchas gracias muy amantes gracias 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 doctor estamos ya 100 hasta el tiempo un valor de los 100 25 de menos de mil entonces si se alcanza pero como saca